Buenas noches a todos los desvelados, que gusto saludarlos, son las once de la noche con seis minutos, son las once con seis, buenas noches, ¿Cómo están? De verdad, qué honor, qué privilegio poderlos saludar a través de Facebook, les comento, les platico que estoy más activo en TikTok, si todavía no me sigue, sígueme en TikTok como Aurelio GTNY, para que estemos más en contacto, casi no he estado tan activo haciendo contenido aquí en Facebook, quiero saludarlos a los desvelados, sé que algunos todavía están descansando, cuéntenme en los comentarios si tenemos en audio, creo que sí tenemos audio, pero por si al caso, este, quiero saludarlos, quiero saber cómo les ha ido, qué me cuentan de nuevo, cómo les fue esta semana, que estamos cerrando, por cierto, estamos a domingo 26 de noviembre del año 2023, estamos cerrando una semana complicada en algunos aspectos, pero contentos en otros aspectos, ¿Verdad? Cuéntenme en los comentarios, cómo les va a ustedes, qué me cuentan de nuevo, qué planes tienen para diciembre, cómo les ha ido, ¿No? Así que, buenas noches, de verdad me da gusto saludarlos a todos ustedes, en esta noche dicen que hay mucho movimiento político en Guatemala, Guatemala, debo admitir que yo no estoy tan activo, no estoy tan metido en la política de Guatemala, últimamente pues, no sé, dejé de ver cuestiones políticas de Guatemala, me han estado enviando mensajes algunos que no he estado hablando de política, no he estado hablando de temas de A de Guatemala, es que no he estado pendiente de lo que pasa con la política de Guatemala, dejé de estar pendiente porque tuve desacuerdos, entonces obviamente para qué voy a seguir algo que yo sé que ya más o menos tenemos una idea cómo va la situación de Guatemala, así que estoy más en TikTok, ahí, bueno, haciendo algunos videitos por ahí, hace un momento subí un videito por ahí que está llegando a cuatro mil vistas, muchas gracias a la gente que me está siguiendo en TikTok, así que si todavía no me siguen, háganlo como AurelioGTNY, es mi única cuenta de TikTok. ¿Qué vamos a comer el 24 en Navidad? Dice Freddy, pues bueno, déjenme quitarme los audífonos porque ya sé que nos escuchamos, este, ¿cómo están? De verdad, dice Freddy, Freddy dice que vamos a comer en el 24, ¿sabe? No sé qué vamos a comer, hace un momento tenía unas visitas por aquí unos buenos amigos, aquí, la verdad, en casa, y estábamos planificando qué vamos a cocinar para el 24, por la noche, quedamos ahí que vamos a cocinar algo, quizás yo haga un puré de papa, combinarlo con algo, y siempre es bueno, ¿no? Así que no sé todavía, mi amigo, ¿qué vamos a cocinar? Saludos a Walter Rodríguez, a Carlos Emanuel Lemos, a Melen Herrera, saludos a Wilson Valeriano Castro y a todos, a quienes, quiero saludar a todos los que están aquí hoy, a Neemías Gudiel, a González, a Freddy, Carlos Emanuel, ¿de qué se trata la transmisión? Dice. Bueno, he estado recibiendo algunos mensajes a raíz de la batalla de TikTok de Canchecito con con versus Rancherito, ¿no? Hace unos días sobre una fotografía que yo subí a esta plataforma, y también recibí algunos comentarios en, más que todo en Facebook, ¿no? De la gente, ¿por qué Aurelio no está apoyando a Rancherito? Como que si eso fuera algo nuevo, ¿no? No solamente, mire, mire gente, yo les voy a responder a quienes me hacen esos comentarios de aquí, ¿no? De, de ese tema, que no solamente yo, en la batalla de Rancherito con Canchecito en TikTok, no solamente soy yo el que dejó de apoyar a Rancherito, sino miles de personas. Rancherito fue muy popular en Facebook y en TikTok en su momento, que en su momento hubiese hecho la batalla de Rancherito con Canchecito, claramente se lo hubiese ganado a Rancherito, pero me parece que a veces se tiene que saber manejar las cuestiones. Recuérdense que esto de la red social son como olas, ¿ve? Como olas, como nubes que también se la lleva el viento, y todo tiene su momento. Rancherito fue viral en Estados Unidos en su tiempo, en su momento, hace un año, Rancherito era un fenómeno en las redes sociales, pero la batalla que tuvo con Canchecito deja claro de manifiesto que el público ya no está respaldando a Rancherito, o sea, no lo está apoyando por alguna razón, y algunos dicen, Aurelio no apoya a Rancherito, pues no solamente yo, ¿eh? O sea, no solamente yo he dejado de apoyarlo, sino varios seguidores y seguidores y seguidoras en Estados Unidos, y me parece que fue a raíz de que Rancherito, lamentablemente, no fue muy congruente en la red social o en su carrera, lo que haya sido, hubieron muchos acontecimientos que obviamente mancharon su imagen, mancharon su carrera en Estados Unidos, sobre todo, y el público, aunque digamos que lo ha perdonado, pero en la batalla que tuvo con Canchecito se dejó de manifiesto de que el público ya no está apoyando a Rancherito, y por tanto, fue pues una una batalla que digamos que es significativa, ¿eh? Es significativa en varios aspectos que se deben analizar, es cierto que es un juego, es una diversión, así que yo solamente subí una fotografía que es parte de esa batalla que muestra lo que estaba sucediendo con la carrera de Rancherito, es decir, no sé si el cambio de la música secular a la música cristiana ha favorecido a Rancherito, o no lo ha favorecido, la verdad porque, porque pues no se ve, no se vio, no se ha visto el impulso, sobre todo del público, de la gente que algunos me están diciendo ahí, lo dejaste de apoyar, bueno, no solamente yo, también muchos de ustedes, por alguna razón, dicen que cada quien opina de acuerdo a la información que tiene, es decir, quizás haya gente que quizás me critica en la red por este tema, pero dicen que uno opina de acuerdo a la información que uno tiene sobre determinado tema, ¿no? Así que dice Aurelio, ya viste que el club ya no lo apoya en nada, dice Amaríez Castillo, pues aparentemente hayan habido ciertos conflictos, no sé, y sabe gente de que esto de la red social, creo que mucha gente a veces, o algunas personas o personajes, creen que la red social como que es una fama así, ¿no? Pero es efímera, ¿no? Es efímero esto de la red social, o sea, hoy puedes subir como la espuma, mañana te bajas así como la espuma también, así que es peligroso cuando algunos se creen eso, ¿no? O sea, es peligroso porque pues la red social es red social, ¿verdad? Es como la espuma, son como las olas del mar, como las nubes que se la lleva el viento, y por ahí anda Canchecito que anda en su momento en TikTok, que también debe saber manejar la situación, porque pues ahora él se siente en su momento, le gané a Rancherito y todo el rollo, sí, sí, está bien, le ganaste, pero, pero esto es red social, hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo como la espuma, ¿va? Sabe, me dio malestar que en un en vivo de hace tres días, dio gracias por el apoyo RG Canaglades y a sus hermanos, no mencionó al club de fans, dice Amaríez, Amaríez Castillo, Amaríez Castillo, una pregunta a ustedes, es miembro del club de fans, porque yo no tengo relación tampoco con el club de fans, lo único que yo fue que vi un comentario que la vez pasada Rancherito no había ido a la batalla con Canchecito, porque recuérdense que lo dejó plantado en una ocasión que dice que fue a raíz de consejos que el club de fans le dijo que no fuera a la batalla, pues quiero que Rancherito también quería estar en esa batalla, me imagino, porque también hacía videos provocando a Canchecito, ¿no? De que nadie le ha venido a a demostrar quién es, y todos, ya yo había hecho un análisis en Estados Unidos diciendo de que de que esa batalla la iba a ganar Canchecito, o sea, se veía venir, porque obviamente es palpable que mucho público de Estados Unidos ya no apoya a Rancherito, por más que algunos quieran darle la vuelta y tratar de levantarlo, pero es que las redes sociales se muestran los resultados en las redes sociales de ese respaldo que tuvo en su momento, en su público un poquito conservador, diría yo, ¿no? Que me me ataca aquí en la red social, ¿no? Lo dejaste caer, ya no lo apoyas, y me pregunto yo, ¿por qué tendría que apoyarlo si muchos de ustedes tampoco no lo apoyan? O sea, yo no sé qué decir, no sé qué contenido hacer, yo creo que uno tiene que ser agradecido, yo creo que a Rancherito le ha hecho falta ser agradecido con su público, en su momento, hay un proverbio que dice que todo tiene su tiempo, que todo es en su momento, así que no es el momento de Rancherito, no es el tiempo de Rancherito, ya no lo es en la red social, desafortunadamente, así que por más que intentemos levantarlo, pues yo lo lamento, honestamente, creo que fueron malas decisiones que hizo Rancherito en su momento, no supo aprovechar, ¿no? No supo, ¿cómo se dice? Acumular, creo, ese respaldo que tuvo en su momento en Estados Unidos de la red social, no lo supo aprovechar en su favor, hay gente que lo aprovecha y se mantiene en la plataforma, así que deseamos que pueda salir adelante. Aurelio Ramírez dice todavía apoyas a tu Rancherito el pegador de mujeres, dice, ahí me están tirando ya, ¿verdad? No, yo soy antirranchero, dice. Ah, yo pensé que usted era parte del club de fans. El público de Rancherito no es tan, no es tan, ¿qué? Bueno, para desperdiciar o dejar manipularse con esos retos, apoyamos a Rancherito en la música, que es muy diferente, es hablando de retos, tú cuando contra cancha, dice, ah, bueno, yo no he dicho que voy a hacer una batalla porque uno también tiene que aceptar realidades, y me parece que Rancherito fue un poquito altanero al retar a la cancha, porque también hizo video, ¿no? No ha llegado nadie que lo ponga en su lugar, dijo Rancherito. No, hombre, hay que también uno saber en dónde está parado, uno debe reconocer dónde está parado, eso se llama ser realista, ser realista. En su momento Rancherito tenía un gran respaldo, que si hace un año hace una batalla en TikTok, claro que gana Rancherito, pero ya no es el momento, por más que algunos fanáticos de Hueso Colorado quieran como que mantenerlo, no mi gente, hay que ser realistas, hay que analizar las cosas bien, ¿verdad? Y él como dice, ahora ya no lo apoyas, pues bueno, mire gente, yo creo que decisiones que Rancherito ha tomado han hecho que un servidor, que otros creadores de contenidos, le apoyábamos en Estados Unidos, pero no nos gustaron ciertas cosas, y como yo digo, cada quien opina de acuerdo a la información que tiene, por eso es que algunos dejamos de apoyarlo, porque pues obviamente tenemos algo otra, no nos gustaron ciertas cosas, ¿no? Los creadores de contenido, los artistas deben aprender a ser humildes, a ser sencillos, y aprender a saber tratar a los creadores de contenidos, a sus fanáticos, a sus fans, deben mantener los pies en la tierra, y deben saber reconocer de que esto de la red social es efímero, que hoy te puede subir y mañana te puede dar un gran golpe también, uno debe ser congruente con lo que dice, y me parece que Rancherito sí jugó mucho con su público en Estados Unidos, ¿no? Que se iba con Has Music, que se regresaba al otro estudio, que se iba, que regresaba, y nunca fue, nunca tuvo raíces en un lugar, nunca fue estable, me parece, emocionalmente, y eso le ha hecho lo que pasa ahorita en la red social, pues es consecuencia de, resultado de, de tus malas decisiones, decisiones que, malas decisiones, ¿no? Y me parece que lo que se ve hoy en la plataforma, obviamente, es resultado, es que es consecuencia de esas decisiones, o sea, no nos vamos a poner a discutir eso, hay que ser realista también. Vamos a ver a quién más leo, saludos a Aurelio, dice, Canchecito no se anima a hacer una batalla con Héctor Chic, sí, de eso se trata mi video que está en TikTok, mi gente, gracias a la gente que lo está dando like, ahí en la plataforma de TikTok tengo un video, este, está justo por llegar a cuatro mil reproducciones, quieran irlo a ver, el título se llama ¿Por qué Canchecito no acepta el reto con Héctor Chic? Así que vayan a verlo, de eso se trata el video, de eso estamos hablando, que no lo ha aceptado, él solo acabó su fracaso, su falta de humildad y muy mal agradecido, dice Marínez Castillo, que por cierto era una seguidora fiel de Rancherito, ¿eh? Una seguidora fiel, Salvador Cal, Roger Morales, saludos, Rancherito calibre 57, bueno, este es otro calibre el que me está viendo, dice que Rancherito calibre 57, me está viendo, no es Rancherito calibre 58, es otro calibre más inferior, saludos. Es verdad, me da lástima esas mujeres de su club que acá trabajando, oye, que lo que está, es verdad, me dan lástima esas mujeres de su club que acá trabajando como esclavas y le mandan miles y miles y para que sea mal agradecido y le agradece solo a los que nada le aportan, nadie sabe para quién trabaja, dice Melen Herrera. Ah, Melen Herrera, ¿le ha mandado miles a usted? No, no, no creo, no, no creo. Este, bueno, ¿quién más? Bueno, por ahí se están respondiendo, este, vos, como quien dice, ahí está Osito Gómez, tiene un nombre extraño, por ahí dice, miércoles, vos fama quieres, dice. No busco fama, mi amigo, he hecho, he hecho varios videos sobre Rancherito, no sé si te diste cuenta, pero creo que ningún creador de contenidos hizo buenos videos apoyando a Rancherito en su momento, en su tiempo y en su momento y todo en su momento y en su lugar. Por si me estás diciendo eso a mí, mi amigo, no busco fama, la verdad, este, yo estoy contento con lo que hago, así que no, no necesariamente. Hice muy buenos videos por si no los has visto, te ruego que los vayas a ver, ¿eh? Que los vayas a ver y te vas a dar cuenta de que en Estados Unidos creo que no hay otro creador de contenidos que haya hecho tan buenos videos apoyando a Rancherito en su momento. Consideraba que, yo considero, dejé de apoyar a Rancherito cuando vi que no era consecuente, no era congruente con lo que decía y muchas decisiones que él tomaba a lo loco y entonces yo dije, bueno, pues, mi modo, ¿verdad? Este, todo tiene su tiempo y su momento, así que por ahí me está diciendo mi amigo que me calle, no, no me voy a callar porque esta es mi plataforma, en mi Facebook, lo que puedes hacer, amigo, es pues, ir a ver otro contenido si no te gusta lo que yo estoy haciendo. Saludos a Rosy Guerrero. César Tull, Canchecito tiene miedo a perder, puede ser que Héctor Chic tiene 1.3 millones de seguros. Así es, mi amigo, pues, si no has ido a ver mi video de TikTok, ve a verlo, se encuentra en mi plataforma ahorita en este momento, para quienes todavía no me siguen y quieren seguir el, yo estoy más activo en TikTok en estos días, así que voy a ver si puedo darle vuelta por aquí, perdón, perdón, gente, voy a tratar de que, de darle vuelta a esta cosa. Aquí está mi TikTok, ya llegamos, ya sobrepasamos los 500, gente, menos de una semana, muchas gracias, muchísimas gracias, creo que estamos ahí. Este es el último video que subimos acerca del Canchecito, el video se llama nada menos y nada más que, ¿por qué? ¿Por qué Canchecito no acepta el reto de Héctor Chic? Es un análisis, más que todo. Así que vayan a verlo, ahí está mi cuenta de TikTok, no sé si se ve bien, Abrelio GTNY en TikTok, ahí es donde estoy subiendo videos mucho más seguido, mucho más frecuente actualmente ahí en esta plataforma. Hoy me llegó un mensaje, me dice alguien, ¿y vas a seguir apoyando en su momento rancherito? No lo sé, no lo sé, por ahora no creo, no creo, ¿verdad? No soy solamente yo, hay varios creadores de contenido que ya no hacen videos reaccionando, porque esto de reaccionar sobre un artista, mi gente, le ayuda a ellos, la verdad, o sea, les ayuda muchísimo en esto de Facebook o en esto de TikTok, por ejemplo, que uno hable en bien o en mal del artista, les ayuda, les ayuda. La gente no entiende de que cuando uno habla de un artista en bien o en mal, le ayuda a la red social o a la cuenta de Facebook o de TikTok del artista, ¿verdad? Yo no soy del club de fan, dice Melen Herrera. Eliseo y Ramírez, Erick García, neta me lo juras, dice Erick García. Saludos, amigo. Marian Pop, Antonito, perdón, saludos a María Melen, perdón, se están respondiendo por ahí. Saludos, amigos, saludos ahí a Erick García. Sí, Adeleo, fue muy inteligente, fue muy inteligente de tu parte, hasta muy buenos consejos le dabas al Caribe 58, ¿cierto? Este, en su momento yo le di muy buenos consejos, si los haya tomado, yo no he tenido ninguna discusión con Rancherito de forma directa, con el club de fans, con algunas por ahí, he tenido ciertos roces en la plataforma, pero no con Rancherito de forma directa, o sea, de forma personal, no he tenido ni buena ni mala últimamente comunicación, así que no puedo, o sea, verdad, con Rancherito de forma personal. Con el club de fans, con algunos integrantes, sí, como que a veces es el club de fans el problema, diría yo, esa es mi forma de pensar, más adelante voy a hablar de ese tema, pero no todas las integrantes, ¿eh? Pero sí, me parece que el club por ahí, bueno, este, por ahí se están respondiendo algunos. Yo creo que para quienes no saben, creo que recién te han visto en TikTok, piensan de que yo no he hecho videos, hice videos de más de 300 mil de producciones de Rancherito, que incluso creo que todavía están en la plataforma de Rancherito, si no me equivoco, búsquenlo en la página de Rancherito de Facebook. Ahora, Aurelio Bajete, ¿cierto? Usted dice, bueno, bueno, gracias, por ahí está alguien, Eric García, dice, ahora la plataforma TikTok es mejor que Facebook. Mira, Eric, no sé si sea mejor, te voy a responder algo, no sé cómo lo vayas a tomar, pero te lo voy a dar desde mi punto de vista. No sé si sea mejor, quizás es el momento, es decir, TikTok ahora lo que sucede es de que cualquier contenido se hace viral, no es la hora Facebook para que un video tuyo se haga viral, tiene que ser muy bueno para que se haga viral, no sé si me estoy explicando, entonces la gente dice que TikTok es mejor, no necesariamente, lo que sucede es que TikTok te hace viral cualquier contenido, o sea, está como más fácil ahorita, en este momento, ¿verdad? Un video alcanza muchas reproducciones, sin importar el contenido, ¿no? Porque vamos a un análisis, Canchecito, por ejemplo, su página de Facebook no anda tan bien que se diga, o sea, en Facebook Canchecito anda muy mal, hay que aceptarlo, esa es una realidad, y en TikTok hace virales sus videos, entonces, porque siendo francos, yo pienso que, sí, es una realidad, no estoy hablando mal del Canchecito, solo estoy diciendo que en Facebook el contenido de Canchecito no es tan viral, pero en TikTok sí, entonces TikTok lo que pasa que está en su momento ahorita es que muchos contenidos, aunque no sean buenos, se hacen virales, sencillamente, este, por ahí se están respondiendo, Rosy, saludos Rosy, gracias a Dios, tengo concierto, pequeño amigos en Florida, pues chica, miren el Rancherito Calibre 57, este no es 58, este llegó antes de Rancherito Calibre 58, no sabía eso, Rancherito Calibre 57 dice que tiene un concierto pequeño, dice en Florida, suerte ahí a Calibre 57, te deseo lo mejor, y viste que se esfumó el club de las redes sociales, no sabía Mariles que se ha esfumado el club de fans en las redes sociales, y que solo las usa para sacarle dinero y le da crédito a otros, dice Melen, wow, no sabía eso, miren, ese chisme está bueno, cuéntenme, cuéntenme que yo no estaba enterado de todo ese rollo del club de fans, 24 de diciembre tengo concierto en en Miami, Florida, dice Rancherito Calibre 57, vaya suerte amigo, mucha suerte, pero en TikTok, Canchecito gana buena plata, dice Eric, sí, por eso también se hacen las batallas, ¿verdad? Por eso, ya le di like al video de Canchecito y Héctor Chiqui, también ya siguiendo amigo Aurelio, gracias Roger, sí, hace un momento me está siguiendo, voy a ver, voy a ver, voy a ver cómo está esto, he ganado cinco seguidores aquí ahorita, sí, creo que aquí estás, mira mi amigo, te voy a dar vuelta la cámara, vamos a ver, ahí estás, bueno, ahí está, mira, entonces en tiempo real te voy a dar también, ya te sigo amigo, muchas gracias, este, muchas gracias, ahí en tiempo real te estoy siguiendo, este, bueno, así que saludos mi gente, gracias Roger, por tu seguimiento, Juan Carlos saludos, Melin Herrera, les ha de dar vergüenza que ellas pagan las multas de abogados y a los corruptos para sacarlo, voy a leer el comentario de Melin Herrera, mire que eso está bueno, eso me imagino que es para el club de fans, les ha de dar vergüenza que ellas pagan las multas de abogados y a los corruptos para sacarlo y a otros reciben los créditos y todas las gracias, dice, interesante, interesante, no sabía, eso está fuerte, dijo, ese cincuenta y siete, si vino a triunfar, dice, rancherito calibre cincuenta y siete, va a tener un concierto en Miami, Florida, el próximo veinticuatro de diciembre, por la noche, se lo está diciendo a través de su plataforma, yo no sabía que existía un rancherito calibre cincuenta y siete, saludos, gracias a Aurelio, dice, gracias a ti, Roger Morales, América John, buenas noches, Aurelio, buenas noches a ustedes, me da muchísimo gusto que estemos en esta noche hablando, les comento que está cayendo un aguacero esta noche, no es nieve, es una lluvia fuerte, perdón que estoy tomando eso, fíjense que rica es esa limonada, miren, se la recomiendo, tan sabrosa que está esta limonada, mi preferida, y les comento gente de que hace un momento tenía unos amigos por acá, estuvimos haciendo unos huevos rancheros, con frijolitos, este, los cocine sabrosos y los muchachos quedaron muy contentos por esa cena que tuvimos hace un momento, recién, acaban de irse hacia la ciudad de Kingston, que está cuarenta minutos de acá, así que saludos a, les comento que eso estábamos haciendo, ese cincuenta y siete pega menos con un banco, yo pienso, yo espero de que rancherito calibre cincuenta y ocho se pueda levantar, y aquí he aprendido también, verdad, honestamente, este, porque yo pienso, mi gente, de que tampoco se le pueden dar alas a una persona, verdad, así por así, todo tiene su tiempo, así hay un proverbio que, bueno, Eclesiastes, Eclesiastes 3, hay un libro que se llama Eclesiastes, por si usted no sabía, y en el capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo, dice que hay un tiempo de tirar piedras y hay un tiempo para recogerlas, hay un tiempo para todo lo que hay debajo del sol, dice la escritora a ese libro de muchos proverbios hermosos, el libro de Eclesiastes, entonces, en su momento, pues, obviamente, Aurelio lo apoyó mucho, y quizás más adelante, puede ser, depende, depende a qué acuerdo lleguemos, verdad, este, pero en este momento, me parece, fueron decisiones de rancherito que lo, que lo han dejado, que la gente en la red social ya no lo está apoyando como lo apoyaba, esa es una, esa es una realidad, decir lo contrario sería no conocer cómo se manejan las redes sociales, y aunque yo tampoco soy un experto, pero más o menos se puede ver, ¿no? Entonces, le mandé solicitud para entrar en vivo, dice Rosy, así me mandó, no, no lo veo por acá, ¿a dónde me envió? Quiere aparecer en vivo, ah bueno, ¿quién está aquí? Bueno, me la envió, fíjese que no me aparece, aquí está, voy a, voy a, voy a, a quitar el micrófono que tengo, ahí está, Rosy Guerrero, eh, quité el micrófono porque así, si no, no la voy a escuchar, porque está utilizando el sistema de, del audio, vamos a ver si logramos a Rosy Guerrero, que dice que tiene algo que decir, sí, buenas noches, buenas noches, Rosy, desde California, Sacramento, California, ¿cierto? Sí, buenas noches, Aurelio. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Gracias, gracias a Dios, bien, ¿usted? Aquí muy bien, debajo escuchando el ruido de la lluvia, que tenemos una lluvia muy, muy bonita en Nueva York. Qué lindo, todo es lindo, cada estación es bonita, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, pero cuénteme cómo se encuentra y de qué quiere hablarnos esta noche. Pues, más que todo saludarte y siempre reconocer lo que has hecho por rancherito. Oh, gracias, ¿qué he hecho yo, según usted? Porque te voy a decir, yo sé reconocer, en este caso, lo que se hizo bueno, este, de tu parte, creo que fue muy, muy, muy excelente. Yo, Aurelio, no critico a rancherito, no he, en mi mente, no he puesto nada negativo para él, solamente bendiciones. Lo, lo, lo esperaba a ver acá, en Estados Unidos, ojalá que se cumpla. No, creo que con las personas que lo andaban ayudando, quizás, eh, algo otras personas vengan a ayudarlo, porque a lo que se miró, del otro lado, fue puro bla 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 bla. Ajá. O sea que, ¿usted no ha perdido las esperanzas de que rancherito pueda llegar a Estados Unidos? Claro que no, porque mientras hay vida, hay esperanza, y pues rancherito es joven, todavía tendrá etapas buenas para él. Se ha equivocado, pero yo no soy ni para nada de tirarle una piedra, porque pues no, al contrario, le he puesto como, más que todo, pues, bendiciones para él, para que salga de estos difíciles, pero que nunca, nunca se olvide de su, su familia, sus hijos, o lo que tenga, porque eso es lo que tiene que, primeramente, en su vida, tiene que ser principalmente para él eso. Bueno, ¿y qué opina usted acerca de la, del problema que él tuvo con su esposa o pareja, no? Porque por ahí le están haciendo unos comentarios bastante fuertes. ¿Qué piensa usted sobre el tema? O sea, ¿considera que eso no se tuvo que filtrar a la, a la, a la red social, no se tuvo que hacer público, o qué opinión le merece a usted? Como mujer, lógicamente que es triste, pues, que se le golpea a la, a la mujer. Rancherito dio su opinión como que también fue parte de víctima, pero en realidad yo no lo juzgo, no sé, porque ahora sí que lo, tú sabes, hay mucho que se puede ver que no sea verdad. Es cierto lo que se miró, pues sí, no, no fue actuado, pero es, es bien difícil dar una opinión como para tirar a uno y levantar al otro. Mejor, nada más, me, me puse triste, sí te voy a decir la verdad. Me dio tristeza, es, me dio tristeza, y luego más cuando miré que pusieron a Rancherito, que lo llevaban allá. O sea, yo para mí sentía mucho, estuve un poco en, cómo así sé, triste, triste, porque era algo que, 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 que sí se sentía en, en uno, que tenemos ese sentimiento para, para Rancherito. Así que no era algo como para alegrarse, no era para, a veces no había ni tema, era, 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 fue triste. Pues ojalá que pueda volver a levantarse, ¿no? Sobre todo en la plataforma, en la red social. ¿Usted vio la batalla entre Rancherito y Canchecito en TikTok? No, fíjate que no, 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 no sé. No tuvo acceso. Pero bueno, Rosy, de verdad, qué gusto que se haya conectado. La verdad que yo recuerdo, claro que recuerdo, a muchas seguidoras, que muchas, de verdad, se han alejado. Usted se mantiene por ahí fiel, pero sí sé que muchas seguidoras de Rancherito se le han alejado. Usted permanece ahí, y eso es lo bueno. ¿Qué mensaje le deja entonces? Yo me he mantenido como en espera. No quiero dejar como la esperanza de que Rancherito no triunfe. Y yo quisiera que como persona, me imagino que sí, él tiene algo bueno, pero pues las circunstancias. Y también creo que no me equivoqué. Al principio que hablé contigo, te dije que esas personas que andaban trayéndolo, le han dado demasiada vuelta a todo y no se ven, no se vio nada, en lugar de haberlo apoyado, asesorarlo. Eso no se vio como cuando realmente se le quiere ayudar a una persona en verdad. Y estoy hablando del, pues del pancarte. Pues ojalá, ojalá que se le pueda dar entonces a Rancherito, entonces, aunque se le complica obviamente, porque parece que Plancarte ya no va a trabajar con él. No sé quién más lo pueda ayudar. Aunque también parece que traen por ahí un show, ¿no? Plancarte con Iván Flores, que como que ya van a trabajar juntos, etcétera. ¿Quién sabe si eso sea cierto? Pero, bueno, en el caso que aquí compete con usted, que es una seguidora fiel de Rancherito, todavía lo sigue siendo. Así que le deseo que le siga apoyando, porque pues obviamente, pues esas seguidoras tan fieles como usted, pues obviamente la necesita. Porque sé que también un amplio sector de seguidores y seguidoras, pues dejaron de apoyarlo por, no necesariamente por el tema del último que pasó, sino por otros temas. Pero ojalá que tenga seguidoras como usted de Hueso Colorado, como se dice. Yo quisiera que sí, no haya más show en la vida de él, más bien que sea lo que debe de ser un artista, pulir su voz, pulir lo que trae y dárselo al público que lo esperamos. Y ahora sí que hay que ir con más cuidado, más cautela y de esto que le pasó, pues imagino que ya va a aprender más y pues va a madurar, porque la verdad que eso es lo que lo va a hacer más, más persona, más artista, mejor entregado al público. Esperamos que así sea. Rosy, le deseo muy buenas noches, muchísimas gracias por comunicarse. Tenía tiempo de no escuchar de usted y me dio muchísimo gusto poder escucharla. Gracias, Aurelio, y que tengas una feliz Navidad y que te la pases chévere con, pues con tu compañerito, el Duque. Un abrazo para usted. Hasta la vista, aquí estamos. Muchas gracias. Ahí estaba Rosy Guerrero, que pues ella siempre seguía nuestras transmisiones. Yo solamente quería saludarnos porque recibía comentarios sobre el tema, ¿no? Sobre los temas aquí en esta plataforma social. Bueno, por ahí se está respondiendo. Tenía otra persona que se quería conectar con nosotros. No sé quién era, Jairo... Jairo Scholl decía por aquí. Amigos, si te vuelves a enviar la invitación, porque mientras estaba ahí conversando con Rosy, no pude atender tu solicitud, alguien quería ingresar al chat, o mejor dicho, a la conversación. Vamos a ver si encuentro por ahí... Yo solo quería estar un ratito nada más. Vamos a ver quién... No, no. Era alguien de Apido Scholl. Scholl se pronuncia así en... Creo que fue este muchacho. Lo voy a invitar de regreso porque estaba enviándome una invitación. Quería aparecer en el en vivo. Jairo... Jairo, ¿qué? Ahí le mandé la invitación, espero. No sé si se equivocó. Pero me estaba viendo cámara mientras estaba conversando. Así que, gente, 11 con 39 minutos. Las 11 con 39. Voy a conectarme de nuevo al micrófono porque... El micrófono... Bueno, los dos por aquí es. Vamos a ver si tenemos esto. Solamente quería saludarlos a todos ustedes. Para responderles la razón por la cual yo ya no estoy haciendo contenidos. No sé. Yo creo que... Yo soy congruente con lo que digo. Yo recuerdo que yo dije que iba a llegar un momento que yo ya no iba a hacer ese tipo de videos. Lo dije y me gusta ser congruente con lo que digo. Es decir, dije que iba a estar más activo en TikTok. Estoy más activo en TikTok y estamos allá. Entonces, uno debe ser congruente con lo que dice. ¿Cierto? Es decir, no le puedo decir yo a usted... Bueno, en Facebook sí hago en vivos, pero ya no hago contenido editado sobre ese tema, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos... Es que había un muchacho que quería conectarse y no... Ahí estaba. Jairo Show se llama el chavo. No sé de dónde nos... Estoy tratando de verlo por acá. Voy a buscarlo. Es que tengo un monitor aquí al frente. Les cuento, tengo todo un relajo. Porque aquí en el monitor a veces cuando llega un comentario malo, aquí es donde yo hago el... Los audífonos por acá. Cuando llega un comentario que yo no quiero, lo bloqueo inmediatamente aquí, ¿ve? Aquí en el monitor. Voy a tratar de ver... Vamos a ver aquí en el monitor que tengo al frente. ¿Quién es ese muchacho que me está enseñando una...? Vamos a ver. Aquí lo voy a buscar. Así que... Ahorita les digo... Vamos a ver... Aquí está. Ha de ser... Es alguien relacionado al fútbol, me imagino. Vamos a ver. Dice que vive en Kingston, Nueva York. Oh, es alguien de Kingston. De seguro se equivocó. Voy a bajarle volumen a esa cosa. No, perdón. Sí, es alguien de Kingston, Nueva York. Saludos, Rairo. Me imagino que juega con algún equipo de fútbol. Dice que información. Sí, vive en Kingston, Nueva York. Dice... Vamos a ver. Me imagino que ha de jugar... Oh, sí, sí. Sí juega con un equipo de fútbol. Al menos esa es la impresión que me da, porque estoy viendo fotografías en el campo. Así que me imagino que quería enviar para aquí, para hablar de fútbol, me imagino. Saludos, gente. De verdad, qué gusto saludarlos. Tenía rato de no estar con ustedes en vivo, ¿verdad? En Facebook. Así... De noche, pues, de noche, no he estado con ustedes. Estoy tratando de buscar ahí a alguien que me estaba criticando. Edwin Gonzalo. Edwin Gonzalo. Lo voy a buscar aquí. En mi monitor, ¿verdad? Aquí es donde yo investigo. Edwin Gonzalo, que dijo algo por ahí muy ofensivo. No sé a qué se refirió. Voy a ver de dónde es y dónde vive. En qué dirección. Ah, qué barbaridad, ¿verdad? Dice que vive en Cobán, pero de seguro vive aquí en Estados Unidos. Voy a ver las fotos. Porque una cosa es que diga que vive allá, ¿verdad? Vamos a ver. No solo tienen una foto nada más. Eso no garantiza mucho porque hay mucha gente que... Fíjense que les voy a descontentar algo a ustedes. Que la gente que usted lo ataca en las redes sociales generalmente no tienen ni foto de perfil. O si tienen una foto de perfil, tienen una vaca de perfil, ¿verdad? Mucha gente que a uno lo ataca, me doy cuenta que no tienen foto de perfil porque a veces hay gente que lo conoce a uno en persona y se esconden detrás de un perfil. Entonces, yo lo que hago es investigo quién es. Y a veces yo digo, creo que fulano puede ser. A veces yo tengo la sospecha cuando alguien me ataca que pueda que los conozco en persona, pero no me lo dicen en persona, ¿verdad? Pero esta persona dice que vive en Cobán. Por ahí dijo algo muy fuerte. Que no me interesa, uno se acostumbra, ¿no? Uno se acostumbra. Pero si a la gente no le gusta a uno ver sus contenidos, pues hay un botoncito por ahí que dice bloquear, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo si no me gusta el contenido de alguien, no lo dejo. Simplemente, ¿no? Pero no me tomo las cosas personales en Facebook. Bueno, ahí está. Jairo, saludos. Creo que es alguien de Kingston, de seguro. Vamos a ver. Por aquí estoy viendo. Es que les comento que aquí al frente tengo mi monitor. Miren donde yo investigo todo. Vamos a ver. ¿Qué foto más bonita que está por aquí? Las fotos de un perrito. Miren qué bonito. ¿Cómo están, gente? Jack Sánchez. Young Mexicanos. Ah, perdón. Saludos. Erwin Gonzalo. Erwin Gonzalo. Fíjate que Erwin Gonzalo, como yo no estoy aquí por negocio, como algunos dicen, que por negocio, ¿sabes qué le voy a hacer? Voy a hacer lo que nunca en mi vida he hecho, mi amigo. No sé quién eres, pero te voy a bloquear de Facebook. Por primera vez en la vida, bloquear, confirmar, bloqueado, ya nunca vas a poder ver mis historias. Confirmo, lo confirmo y ya. No sé quién eres, lo siento mucho, porque yo no hago esto por dinero ni nada. Este, aquí en Saludos a Champicito García. Este, a quien más, voy a ir hasta abajo. ¿Por qué? Y cuando le ve un TikTok comportarse de mala manera, bueno, se están respondiendo por ahí, ¿no? ¿De qué se están peleando por aquí? Algunos se están peleando, no sé, bueno. Por ahí se están peleando algunos. Esta noche estoy bloqueando algunos en la red porque, pues, es gente que a veces te ataca y no tiene ni una foto de perfil. Eso me imagino que, no sé, es una vaca, alguien que me escribe, porque no ponen nada en Facebook, ¿verdad? Y a veces hay gente que me conoce, lo estoy bloqueando. Este, vamos a ver. ¿A quién más? No, no, ahí estamos. Ahí estamos. Este, así que saludo, gente. Solo quería saludarlos esta noche. Vayan a seguirnos en TikTok. A ver si no bloqueo a nadie. Este, saludos, gracias ahí a Roger Morales, a las personas que me siguieron. ¿Cuántos fueron? ¿Cinco personas? Sí. Mientras estábamos en vivo, solo tenía 5.35. Gracias a la gente por vernos ahí en TikTok. Les mando un abrazo, un saludo. Pásenla bien. Pásenla bien todos ustedes. En esta, en esta noche de domingo, ¿no? Miren qué sabrosa está esta, se les recomiendo una limonada sabrosa. La pueden encontrar en Walmart o en, o en Sam's Club. Bueno, ya es muy tarde quizás, ¿no? ¿Qué hora son en Los Ángeles? Las 10 de, las 10 de la noche en Los Ángeles. Vamos a ver si hago un video todavía para TikTok. La verdad es de que sí creo que voy a subir un video a TikTok todavía, cortito de dos minutos en un momento. Así que si quieren verlo, va a salir a las 12 de la noche en Punto Hora de Nueva York. Espero 10 horas de Los Ángeles. Así que saludos. Bueno, hay un comentario que lo voy a leer. Así es la gente, amigo, dice Rancherito Calibre 57. Es cierto. Fíjense que me estoy dando cuenta que la gente que me hace mal los comentarios es gente que me conoce y es gente de Kingston. No es de afuera de Kingston. O sea que es gente que me conoce pero tienen perfiles falsos y cuando yo investigo en el monitor es gente local. O sea, no es gente de Los Ángeles, no es de Miami, es de aquí. O sea que me quieren decir algo pero no me lo dicen en persona, sino que se esconden detrás de un perfil. Y cuando yo investigo, los perfiles fueron creados en Kingston. O sea que en Kingston, Nueva York, tengo gente que no me quiere, pero que no me lo dice a mí en persona porque no tienen valor, no tienen pantalones. Y se esconden detrás de un perfil falso y me dicen cosas. Entonces se los bloqueo, literalmente. Dice, yo tengo creo 656 seguidores en TikTok, dice Roger Morales. Ah, mira qué bueno, Roger, qué bueno. Ya vas a llegar a tus mil, vas a poder hacer en vivos. Yo apenas con... Tenía TikTok desde hace que, no sé cuánto hace que abrí esta cuenta, pero no la utilizaba. La tenía olvidada y comencé a subir un primer video. Te voy a comenzar a comentar cuál fue. Bueno, había subido el del torneo, el torneo indoor, pero este lo subí... ¿Se recuerdan cuando Honduras le ganó a México? Fue uno, pero ese no le fue tan bien. El segundo fue para el día de Miss Universo. ¿Se recuerdan? Eso hace poco, una semana. Ese volví a reiniciar, para reiniciar mi cuenta TikTok. Y la verdad es que fue muy bien recibido. Así que me quedé ahí porque también, amigos, que me dicen, este, Aurelio, ¿por qué no estás en TikTok? Debería hacer tus videos en TikTok. Haz tus videos de TikTok. Ya deja Facebook, me dice la gente. Y yo dije, bueno, bueno, está bien, me voy a hacer caso. Me voy a hacer caso porque, al final de cuentas, no se debe a la gente. Y les agradezco porque, pues, veo que los videos van bien en TikTok. Así que, por eso es que estoy haciendo más videos para TikTok. Y a veces se me olvida que tengo Facebook. Así que, saludos. Tienes 656. Ay, yo me había asustado, Roger. Pensé que había dicho, tengo 666 seguidores. 666. No, no, hombre. Ese es el número. Es un número prohibido. Saludos allá. Luisito. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Luisito? ¿Luisito va? ¿Luisito va? ¿O cómo? ¿Con tilde o sin tilde, Luisito? Porque no sé cómo pronunciar tu apellido. ¿Luisito va? ¿Va o cómo se pronuncia? Cuéntame. Luisito, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? Yo recuerdo que Luisito una vez me dijo a mí que yo abriera mi cuenta de TikTok. Pero como en ese tiempo yo estaba afanado en Facebook. Yo no sé, pero Luisito iba muy bien en TikTok. Tenía como 40 mil seguidores. No sé cuántos tenías. Tres horas. Oh, bueno. Entonces puedo hacer mi video de TikTok a las 12 de la noche. Para que sean las 10 en California. Creo que tengo varios que miran mis videos de TikTok en California. Así que voy a hablar. ¿Sabe de qué voy a hablar? Les voy a dar un adelanto a quienes están en Facebook. Mi video va a tratar de cómo la inteligencia artificial eventualmente nos va a dejar sin empleo a muchos de nosotros. Y si nosotros no nos actualizamos en tecnología, puede que nos quedemos sin empleo en Estados Unidos. No les digo que a mediano plazo, pero me parece que la inteligencia artificial, como las máquinas, los robots, en algunos empleos van a tomar los trabajos. Ya no los va a hacer un humano, sino que va a ser una máquina. De eso va a tratar mi video. Así que yo sé que les va a gustar. Va a ser resumido quizás como en un minuto y medio, dos minutos, como máximo. Así que les va a gustar muchísimo. ¿Cómo la inteligencia artificial nos va a suplantar y va a hacer que nosotros nos quedemos sin empleos en los Estados Unidos? Sobre eso vamos a hablar en el video de TikTok. Dice Luisito que tienes 50 mil 200. Luisito, te voy a buscar en TikTok. Yo tengo TikTok aquí en la Mac. Vamos a ver dónde está TikTok. Vamos a abrir otra. Creo que les voy a mostrar un poco. ¿Cómo puedo agregar esto? Voy a alejar un poco, creo. Voy a enseñarles un poco mi tecnología para que ustedes aquí esta noche me vean un poquito, ¿verdad? Alá, dirán ustedes, ¿verdad? Alá, alá, pero qué tecnología, dirán ustedes. Bueno, ahí está. ¿La puedo acercar o no? Sí. Ahí está Facebook, ¿verdad? Ahí tengo la Mac. Perdón, gente. ¿Dónde está? Voy a agregar una nueva ventana y vamos a ir a abrir. ¿Dónde? Vamos a buscar TikTok. TikTok. Ahí está TikTok. ¿Lo están viendo? Ahí está TikTok. Vamos a ver si puedo acercar un poquito. Aquí está TikTok. Ahí está mi cuenta en la Mac, ¿verdad? Aquí es donde yo puedo ver dónde voy. Aquí vamos a ver. Voy a buscar a quién. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu cuenta en TikTok? El.luisito.500. Vamos a ver. El.luisito.502. Ahí está. Aquí lo tengo. Es este, ¿no? Ese sí es cierto. Vamos a ver. Ahí están los videos de Luisito. Ahí están los videos de Luisito. Vamos a ver. ¿Puedo acercar? Sí, puedo acercar un poquito. Vamos a ver este video. Vamos a verlo ahí en la Mac. En la Mac de última generación. De las que tiene Bukele en la Biblioteca Nacional. Justo este modelo de Mac tiene Bukele. Ese Bukele, eso. Voy a hacer videos de Bukele también en TikTok. ¿Por qué ese Bukele? Aquí están los videos de... Vamos a ver. ¿Se escucha o no? Por ahí está Luisito. Perdón que les estoy llevando ahí. Miren, les estoy enseñando. Miren, ¿dónde está mi perro? Les estoy mostrando mis intimidades, dijo alguien por ahí. Ay, ay, ay. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Aquí está mi rincón. Miren, mi rinconcito. Donde voy a estar haciendo videos. Por ahí está Luisito. Dice que tiene... Ah, bueno, miren, Luisito. Gracias, Luisito. No me recordaba. Pero Luis me había dicho a mí, la verdad. Me dice, deberías de tener TikTok. Eso hace como más de un año, ¿no? Gracias por esos consejos que me dio hace tiempo. Verá, ya fuera todo un TikToker yo. Bueno, ya Luisito es famoso ahí en TikTok. Por razón, ya ni nos escribe, ¿verdad? Ya luego le escribo ahí por privado. Ahí está con los pasos prohibidos, ¿no? ¿Qué otros videos? Vamos a ver qué más videos tiene Luis por acá. Aparte los bailes que tiene por ahí. Vamos a ver qué tiene. Pero tenías más videos, ¿no? Luis, ¿qué pasa? Que solo veo algunos. Creo que los borraste, ¿no? Los borraste, los borraste. Pero vamos a ver. ¿Tienes una reacción? Creo que sí. Vamos a ver. ¿Este es un baile, no? ¿Qué es eso? Oh, lo tengo mudo. Tengo mudo el monitor. Oh, por ahí está también. Ok, tienes unos videos por ahí. Así que luego hacemos un live, ¿no, Luisito? Ya que estás ahí, pues me vas a ayudar a crecer en TikTok. Yo todavía no puedo estar como invitado con video, pero creo que sí con audio, porque hace unos días tuve uno. Así que tú me vas a explicar el rollo de TikTok, Luis. Aquí tengo, ¿a qué más? Aquí es donde yo trabajo. Miren, en esta computadora, gente. Dicen que no es una Mac. Me llegó un WhatsApp por ahí. Bueno, sí es una Mac. Les voy a comentar que sí es una Mac. Para quienes dicen que no, que no es una Mac, no tengo que mostrarla, pero sí es una Mac. Ahí sí, la parte de atrás. De esas, es el mismo modelo que tiene Bukele, tiene ese modelo de Mac en la Biblioteca Nacional. Qué increíble lo que está haciendo Bukele. Este tipo de computadoras tiene en la biblioteca para que la gente vaya y disfrute gratuitamente. Señoras y señores, eso sí es nivel, ¿eh? Eso sí es nivel, porque no son baratas estas computadoras. ¿Qué? Tres mil dólares. O sea que valen como veintis... Tres por ocho, veinticinco mil quetzales. Y miren, en la Biblioteca de El Salvador, las tienen en la Biblioteca Nacional, donde la gente puede ir a utilizarlas gratuitamente. Qué nivel de El Salvador, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno, gente, un gusto saludarlos. De verdad, qué buena onda. Ya me tengo que ir a dormir. Tengo que hacer mi video todavía y ya estamos llegando. ¿Cuántos ayudas tienes para hacer live? Dice Luisito. Fíjate, Luisito, que yo apenas reinicié mi cuenta porque la tenía abandonada. Tengo 540 ahorita, Luisito. Pero estuve en un en vivo, porque yo nunca... Soy nuevo en esto. Y una muchacha, que es mi amiga, me dijo que quería ayudarme, ¿no? Y entonces estuve en un en vivo. Ella me invitó a mí. Me mandó un request, pero solamente con audio. No podía salir como con la cámara, ¿no? Sino solamente el audio. Así que, si quieres, hacemos un live. Pero para hacer lives en sí, que uno salga con cámara, creo que se necesitan mil seguidores. Ya vamos a llegar. Ya casi. Le estoy echando mucha gana en los videos. No bailo porque yo no bailo. O tal vez no puedo decir que no vaya a bailar en TikTok, ¿eh? No puedo garantizarles de que yo no voy a hacer un baile. Pero es como dijo, Canchecito atacaba a los de las batallas, ¿verdad? Atacaba a los de las batallas y todo el rollo. Y ahora está haciendo batallas. Así que yo no puedo decirles a ustedes en este momento, yo no voy a hacer una batalla porque no sé. No sé si es que crezca en TikTok y entonces voy a hacer una batalla. No puedo decir que no en este momento. No sea que después... Que yo esta noche haya dicho que no y después haga, ¿verdad? Sería incongruente. Entonces me prefiero decir que no lo sé. Que no lo sé. Pero en vivo sí. Me dais likes y todo ese rollo para practicar ahí. Sí, creo que solo se puede... O sea, yo puedo estar en el en vivo de Luisito, pero solamente con audio no puedo... Ahí me siguió alguien más. Ángel Méndez, gracias. Vamos a ver Ángel Méndez Gómez. Gracias, mi amigo. Creo que me está viendo en Facebook. Muchas gracias. Te voy a dar follow back. Por ahí me acaba de seguir Ángel. Vayan a seguirlo si ustedes tienen TikTok también. Me acaba de seguir ahí en TikTok ahorita. De seguro ahí está Ángel. Y en buena onda le voy a dar follow back. Ahí está Juan Pérez García también. Te voy a dar... Juan Pérez, gracias. Le voy a dar follow back. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, gente, saludos. Los dejo. Tengo que grabar mi video de TikTok todavía. Tengo que grabarlo porque no lo tengo hecho. Así que tengo que... Baila, anímate y haces batallitas, dice. ¿Cómo son ustedes? No, hombre, no quiero quedar como rancherito, todo lleno de harina ahí. No, no, no quiero eso. Más adelante. Bueno, no digas si a todo de corrección, dice. Bueno, yo creo que todo es un momento. Esto es un momento. Pero que yo no puedo decirle en este momento. No, yo me opongo a las batallas. Pero qué tal si en el futuro cambio de opinión y lo haga, ¿verdad? Hay que ser congruente uno con lo que dice. Bueno, me desconecto. Les mando un abrazo. Nos vemos en TikTok. Voy a hacer un video donde voy a hablar de inteligencia artificial. Va a ser como de dos minutos, como mucho. Para que tengan algo que ver antes de irse a dormir. Buenas noches. Nos vemos en TikTok. Chao. Cuídense. Bendiciones ahí a todos los que se quedaron. Un abrazo para todos. Chao.